hola gameleros pues aquí estamos después de un montón de tiempo retomando de división 2 muy bien nada yo como no voy en compañía pues me olvido de clanes y de historias hola hola no me dejan entrar pues hacía mucho que no jugaba a the division y me ha apetecido retomarlo ahora que no veo así en el panorama nada que me llame mucho la atención y esto va a ser como volver a empezar a jugar y acostumbrarme a y acostumbrarme a la forma de jugar y no sé si es que la última vez que jugué había señalado algún sitio pero como veis ya tengo señalada una misión con lo cual pues haya que nos vamos pues son unas miras un poco rara me gustan más las miras de punto pero no sé no sé si las podré cambiar me da la impresión de que no bueno pues ahí está señalado el museo e irán space que es hacia donde vamos callejeando un poco aquí por washington dc cierta tranquilidad en el camino que no creo que dure mucho porque ya sabéis que aquí hay si antes hablo a saber lo que te estarás llevando a tu madriguera vale acaban de cargarse a uno tomo por listillos bueno esta se tarda mucho en recargar mucho 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 vale quería soltarme pero lo que eché subirme pues me sigue costando trabajo con lo facilito que es despegarse de los sitios pues en este juego me costaba mucho y me cuesta mucho bueno pues ha tenido una actualización bastante importante con muchas mejoras hará medio mes una cosa así y entonces me dije pues vamos a ver si se nota la diferencia y que cosas han hecho nuevas vale no me voy a parar en el camino a pegarme con todos los que vea porque cuando hago eso a veces acabo perdiendo hasta las misiones en las que estaba porque me matan y a la vuelta a empezar y como hacía tiempo y yo que no jugaba pues voy a hacer el camino completo que también es muy entretenido de ver por lo menos a mí estas cosas de estas partes del juego también me gusta verlas bien bien yo creo que ya estamos cerquita del sitio también recuerdo lo de las antenas que había de vez en cuando antenas del enemigo que hay que conquistar vale misión air and space los hijos ocupan un antiguo depósito de la JTF en el museo air and space lo han convertido en una especie de fábrica de munición casera necesitamos que la desmanteles alguien te ayudará a entrar una guardia del perímetro ha traicionado a los hijos te permitirá cruzar el puente después tú decides cómo entrar en la armería una traicionera que nos va a apoyar a mí me parece estupendo ahora sólo hay que ver dónde está la entrada porque estar estamos en el sitio aquí yo yo aquí yo yo Pero no me da la impresión de que sea la entrada por ahí. Vamos a buscarla. Ya está. Has tardado lo tuyo. Ah, vale. Este es el trato. Yo te dejo entrar y tú me dejas salir. La artillería que hay dentro se pasa a tres pueblos. No quiero pringarme las manos con esto. Las armas son una cosa, pero esto no podemos permitirlo. La rampa al parking parece tu mejor opción para entrar. Estamos dentro. A ver cuánta gente hay por aquí que nos va a tocar las narices. Este juego es complicadito. Este no es irla. Si te disparan, te hacen daño y te matan. Vamos, no es como otros que, ala, vas dispareando balas a go-go, pa' acá y pa' allá. Y va cayendo la gente fácilmente. Este no, no, este no es así. Ahora que está todo el mundo con el Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Para jugar casi todo el mundo en multijugador. Yo si lo jugara sería en el modo campaña. Que es lo que me gusta realmente de los juegos, las historias. Así como hago con este. Descabezado. Vale. Y pasa otra vez a mí. bien necesito recargar Que bueno, este juego modo campaña casi casi es como jugar multijugador, porque es prácticamente lo mismo, solo que se va en soledad. Me cachis, ahí va otro, eso iluminar, iluminar, que así os veo mejor, porque esta no es una historia lineal, es una historia en la que vas buscando por donde moverte, que reconquistar de la ciudad, etc. O sea que es una un poco campaña, en vez de multijugador, unijugador, pero el estilo es el mismo prácticamente. Vale, poniéndome vidas y protección. Aquí las vidas, ahí con ese clac, 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 clac. Las vidas son como ponerte, decía, como ponerte una especie de armadura. Pues no se ve nada por aquí que me sirva, así que avanzando. Sí, ya lo sé que es un poco tontería ir aquí con el sniper, pero... A veces es súper funcional, aunque no estés encima de un tejado. ¿Adónde vas? ¿Adónde vas? Se va. A ti sí que te voy a dar bien. A ti sí que te voy a dar bien. ¡Ve por el flanco! ¡Yo me encargo! ¡Ríndete, capullo! Yo creo que ya no tienen que quedar muchos, ¿eh? Pero algunos sí. Bien. Le queda un poquitillo. Se necesita asistencia médica inmediata. Me cachis, casi, casi, casi. Y no tengo vida, estupendo. ¡Ve por el flanco! ¡Ve por el flanco! Bueno, es que no era lo que quería hacer, pero como hay algunas cosas de las que no me acuerdo, pero ahora ya recuerdo, parece que era la torreta y no la puedo coger. Bueno. Bien, ya he podido coger vidas, que es lo más importante. Parece que esta gente recupera y reutiliza todo lo que puede de este lugar. Esos cabrones son muy hábiles. Hay que reconocerlo. Vale, mirando aquí un poco el armamento que tengo y voy a coger, yo creo que esta, la que más capacidad, más que más daño. La que tiene el cargador más ampliado. Tiene 200. Porque es que se pasa realmente mal cada vez que quieres cambiar un cargador. Cada poco y encima es lento. Miramos de esta. Estoy de acuerdo con usted, señor. Entonces no le sorprenderá que vaya a decretar una cuarentena obligatoria en Washington. Una decisión polémica. Mi pregunta es, ¿es posible? Habrá a quien se oponga. Pero, ¿me es posible? Pues agarro. Voy a ponerlo al mando. A mí, señor. ¿Se le ocurre a alguien mejor? No, señor. Quiero un informe detallado de lo que piensa hacer y lo que necesita. Marca todo lo que sea de valor para el equipo de rescate. Y revienta todo lo que se pase de peligroso. Bueno, pues prefería subir por la escalera. Ya sé que se puede por el ascensor. Residuo explosivo de grado militar detectado. Bien, vamos a coger cosinas que luego se pueden o vender o despiezar. Entonces todo nos es válido. Vaya bombazos que nos están enviando. Me cachis. Buf. No, no estoy. Podría tener una capa de invisibilidad, por favor. Y dale con tirar y esas granadas. No me parecen las mismas que tengo yo, la verdad. Granada lista. No oigo nada cuando me caen las granadas. No vais a poder conmigo. Quedan más o me libré ya de todos. De toda la vasca. Hostia. Un superhombre con un super traje. Pero ahí se ha quedado. Bueno, a ver si puedo avanzar. Dispositivo electrónico portátil detectado. Ante todas las vidas. A ver, aquí están. ¿Qué pasa? ¿No explotan? ¿Cómo va esto? Pues tienen ahí esa especie de palanquitas, pero no veo yo que pueda hacer nada con ellas. Ni botón, ni... A ver, hombre. Ah, vale, 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 vale. Si es que... Vamos, es tenerlo delante de las narices y no verlos. Ya no te pares, no te pares. No te pares, hay que despejar las siguientes a las... Ya no te pares, no te pares. ¿Y cómo avanza? Si me están disparando en el culo. No te pares. ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Y! ¡Despegate, hombre! Pues sigo avanzando... A ver ahora... ¿Qué es esto? ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡El planetario! ¡Qué bonito! ¡Oh! Acabo de cargarme una estrella en el cielo ¿Qué no me disparéis? ¿Por qué me disparáis? ¡Malosos! ¡Recargo! ¡No! 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 ¡Que segura! ¡Te tengo agente! ¡Mira que por... ¡¿Echáis una mano por aquí?! ¡Cachís! ¡Ostras! ¡Mira que por su culpa estropeamos el planetario! ¡Eh! ¡Que lo estoy viendo! ¡Que lo estoy viendo! ¡Ay! ¡Que no me des! ¡Tontolán! Pues seguimos en el planetario... ¡Te tengo en la mira! ¡División! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Mira que por su culpa! ¡Este el poder... ¡Ponía! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! ¿Cómo puedes moverte aún, agente? Toma. Toma. ¡A por esos cabrones! ¡A cubierto! ¡Lanzo! ¡Doble pareja! ¡Muy bien! Me encanta cómo se ilumina cuando se pone vida. ¡Tatata! Bueno, ¿habrán dejado ya de salir? Sí. Che, che, che. Todo pa' mí. Todo pa' mí. Las vidas, sobre todo. ¡Qué chulo! De aquí saldría una buena portada. Me apetece cambiarla. Voy a hacer foto. ¡Ahí, muy bien! Esa también quedó muy chula. Ya veré. Sí, sí. Así la cambio. Ya hago una portadita más chula que la que tenía. Así, para la nueva actualización. Bueno, el caso es que a pesar de esta guerrilla y todo este rollo, el planetario funciona. Vamos a ver ahora qué fase. ¡Hala! 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 ¿Quién será el aviador del dibujo de enfrente? O sea, el Slimber no me parece. ¡Estás bien! ¡Hala! 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 Como suenan, ¿eh? ¡Toma! Bien A veces me salen bien las jugadas de las granadas Normalmente no Bueno, bueno, qué afeitada les estamos dando Pues no será el espíritu de San Luis La verdad que no, no está en Washington D.C. ese avión Creo que no Pero no me acuerdo ahora dónde Ese que es el rover de Marte Estoy en ello Oh, plete Nunca mejor dicho yo en balas La granada Sí, sí Culpa tuyas Ya Uff Bueno, otra sala súper chula para visitar Creo que nos quedan Cosas muy bonitas que ver en Washington Voy a hacer aquí también alguna foto Esta, esta Esta ha quedado mirando hacia un lado De frente, por favor Puedes mirar para aquí Esta mola mucho Bueno, luego las miro Y ya decido Otra sala Vamos a ver Esos fusiles con luz O ametralladoras con luz Son horrorosos No sé en qué juego jugué yo Que había que llevar ametralladoras con luz Y no me gustaban nada Cuando no tenía otra cosa Alguno que no he subido Más antiguo Se veía fatal Componentes mecánicos detectados Agente, que ahí se canalice las piezas No me acuerdo ahora qué juego era Si me viene lo digo Pero que igual me equivoco No sé Bueno, da lo mismo No quiero que me queden muy largos los capítulos Por cierto Creo que si van sobre la hora Ya es más que suficiente A ver qué tenemos aquí Uh, qué es esto Vale, una mejora para la torreta y pintura Batería auxiliar Oye, qué rara es esta Suena ahí como que tirar a una pelotilla Bueno, le acabo de dar un leñazo al micro Decía que son Es que parecía que lanzaba eso como pelotillas de plástico No, no es lanzagranadas ni nada de eso No, no estallan Qué arma más rara La desconozco Tampoco es que yo se vea ninguna experta en armas Pero vamos Somos los hijos verdaderos Ya estamos A ver aquí No, no le hace nada Ya la acente Bueno, pues sí que va haciendo daño Uy, uy, uy Bueno, la cambio Porque aquella yo creo que es para más cerca No sé muy bien Bueno, pues sí que va a ser Bueno, esto no es disparando por lo visto ¡Hala! ¡Hala, que me he quemado! Menos mal que tengo vidas ¡Aическая cosa! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale Una cierta tranquilidad Ya no ¡Gracias! ¡Gracias! Vale Vale Pues Otra fase Concluida A ver Hay que escanear Todo lo que haya por ahí No sé si queda uno O me está Sí Sí, sí, sí Bueno, bueno Igual no hace falta decirlo Igual no hace falta decirlo Igual sí Supongo que estos misiles Son de adorno No hay que me voy a la verdad No se va a la... No se va a la... No se va a la... Venir, venir Afeitado, rasudado ¡Só cabrón! ¡Ah! Bien Vamos a la salida Coincidencia en la base de datos ¡Ajá, jájá! ¡Ese debe que sea la inmunidad! ¡Hala! ¡Pero tienes que neutralizar ese puto chisme! Ya está Inutilizado Sobrevivir al ataque ¡Ay, ostras, que ahí hay de los míos! ¡Me cachis! Bueno ¡Por ahí! ¡Está cubierto! ¡Atrás! ¡Se está navegando! ¡A por ellos! ¡Buf! ¡A correr, a correr! ¿Y este? No tengo ni idea ¡Ostras! De si aquí se puede sanar Sanar a los compañeros Bueno, de todas formas este ya... ¡F dedim! ¡Qué haches en la mar! Y esta arma Mira que tengo armas Vosotros sí que sois el objetivo Y yo sin vidas Estoy en la última Ah mira de cerca Sí que son efectivas estas Bien, bien Estupendo Los hijos verdaderos han perdido la fábrica de munición y un buen surtido de artillería Dado que los asentamientos pueden recuperar los bancos de trabajo y las herramientas Diría que ha sido un día para enmarcar Eh agente, en la base estamos listos para ampliar tu lista de habilidades Subida de nivel Chon 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 Tenemos imágenes de los hijos verdaderos en su hábitat natural Échales un ojo En su hábitat natural Dice Chon 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 ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por aquí? Sí Nos vamos Nos vamos Yo voy a seguir la línea Aunque no sé muy bien a dónde me lleva Voy a ir corriendo No me voy a parar a Darme de guantazos con cada uno que me pille A ver qué pasa A correr, a correr Footing, footing Vienes de atrás Que agilidad, que agilidad Chin chon 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 No me vais a pillar Porque no me canso nada, nada Mira qué frescura Encima vienen gruñendo ahí Bien, ya se han cansado Oh, mira Si me puedo parar a ver un poquito de la city El asentamiento del castillo Que es a donde me trae, vale Es un nuevo asentamiento Varios enemigos protegen una ubicación cercana El asentamiento del castillo nos ha enviado una señal de socorro Y hemos perdido el contacto Ve allí en cuanto puedas Los hijos la tienen tomada con ellos Así que podrían necesitar ayuda Pues estoy, estoy Sigue luchando por los buenos Vale Yo no me acuerdo cómo se hacía para que me ayudaran Si quisiera, si era... Solo con la pistola de bengalas Pero como la pistola de bengalas dichosa Aparece solo cuando le da la gana Tampoco puedo Bueno, voy a ver el asentamiento este Del castillo más bonito, por cierto No sé qué, no sé qué edificio es ¡Ah! ¡Que te den a ti, pesado! Ya está ¡Hala! Y sigo si pidas No me lo puedo creer Oh Bueno, pues estoy aquí otra vez Así, rápida y veloz Milagro, milagro Detecto una ubicación cercana Protegida por enemigos Y entro en el asentamiento A ver qué hay por aquí Vaya que se oye country Oh, mira Este asentamiento necesita ayuda Para hacer un huertillo ahí En condiciones A ver por dónde se entra Vamos, vamos Anda, mira Una trampilla Hablar con Kelso Esos son salvas químicas Bu Siete en total Uy Sí, Manny Solo siete El serif ha venido Cuestión de razas ¿Puedes ponerlos a salvo? Yo me cargaré a los que han hecho esto Estás a salvo, te lo prometo El ataque vino de Jefferson Plaza Ya sabes qué hacer Oye No dejes ni uno Ni uno no, Juan Nueva misión Jefferson Plaza Mola, mola Vamos abriendo zonas más amplias Misión del castillo El ataque químico contra el castillo provenía de la plaza Teniendo en cuenta el nivel de DC-62 de la zona No es ninguna sorpresa El DC-62 es un agente químico pensado para detener el dinero mortal Pero se vuelve tóxico en determinadas circunstancias Parece que los hijos verdaderos lo han convertido en un arma Nos preocupa que utilicen vagones del metro para transportar sus municiones por la ciudad Así que tu primera tarea será atajar esta amenaza También tendrás que sabotear su operación y neutralizar a su comando Bueno, pues he pasado por Por la Casa Blanca Parece que ya puedes aprender una nueva habilidad Una nueva habilidad La verdad es que no me gustaban mucho las que había A ver, esta es la que más en tal caso Mina rastreadora Se programa y rastrea los enemigos una vez desplegada Y que explote cuando se acerquen Pues esta misma, sí señor Y la voy a cambiar El dron lo quiero conservar Entonces la voy a cambiar por la torreta Aunque la torreta me gusta Pero voy a probar la mina Y nada, bueno Pues suficiente Para este capítulo de recuperando de división 2 Mola, mola la mina rastreadora Me alegro de haber vuelto a retomar el juego Y nada, pues seguiré subiendo capítulos poquito a poco Y hasta aquí Muchas gracias por estar Dejamos este capítulo Y nos vemos en el siguiente No me falléis Clic si os ha gustado Muchas gracias Vaya gameleros Y nos vemos en el próximo